La industria del videojuego lleva décadas abriéndose hueco en España con éxito. Aunque no existe un tejido profesional tan amplio como en otros mercados, el sector se afianza poco a poco con empresas punteras y proyectos interesantes. La imagen que proyecta España en el panorama internacional viene de parte de estudios como Mercury Steam, Tequila Works y muchos otros. Pero ¿cómo se ve España desde el extranjero en realidad? ¿En qué se fijan los diseñadores extranjeros cuando quieren crear un personaje o territorio español? Los estereotipos ganan por goleada. ¡Que comience la lluvia de clichés! La recreación de España que Capcom realizó en Resident Evil fue bastante peculiar. Pueblos españoles anclados en otra era que como moneda siguen usando las pesetas y que dedican su día a día a extraños y oscuros cultos religiosos. Además, hablan con acento latinoamericano propio de la meseta. El juego se permitió la licencia de usar los uniformes de la Policía Nacional en sus primeros compases. La saga Assassin's Creed cuenta con varios reflejos de España en sus guiones, pero el más destacado es sin duda el visto en la película que llegó a los cines y que se ambientó en la Inquisición Española. Fassbender se metió en la piel de Aguilar en una guerra por obtener el fruto del Edén. Una mezcla de hechos históricos y ficción que nos muestra esa oscura y turbia época de la historia de España. A pesar de pelear tapando su rostro con una máscara, la cara del noble Vega es española. El luchador de jaula de Street Fighter deriva de la alta alcurnia del país. Es todo un exponente del folclore español y además de un habilidoso combatiente, también ha practicado el toreo. Todo este cóctel de elementos lo transforma en un personaje de lo más estereotipado, que hasta tiene un ataque con nombre adaptado al país. Flying Barcelona. Siguiendo con la saga Street Fighter, su entrega más emblemática hasta la fecha, Street Fighter 2 ha tenido múltiples ediciones a lo largo de la historia y en ellas se han encontrado cambios varios, uno de ellos relacionado con la bandera. La versión original del juego de Capcom relacionó a España con la bandera franquista en lugar de la contemporánea. Tiempo después, con Super Street Fighter 2 The New Challengers, Capcom rectificó el diseño y cambió el símbolo del pasado por el actual. Decisión que se extendió en posteriores revisiones hasta que este mismo año, con la llegada de la Super NES Mini, nos llevamos una sorpresa. Al incluir la versión original del juego de peleas, se ha mantenido el icono con la bandera franquista. En el género de los combates y fuera de Street Fighter, también tenemos otros personajes de nacionalidad española. La saga Soul Calibur lleva años presentándonos a Cervantes de León, pirata de orígenes valencianos que se embarcó en la búsqueda de la Soul Edge con nefastos resultados para su humanidad y descendencia. Tekken también ha incluido en su elenco de personajes a un luchador basado en aspecto español. Su nombre es Miguel Caballero Rojo y está representado como un fornido hombre descamisado de cabello y ojos oscuros. No le faltan zapatos y hasta un diseño de camiseta donde porta un toro de colores estridentes. El universo vampiresco de Castlevania también se ha rendido a los pies de la cultura española. Lo vimos con Eric Lecarde, personaje que pudimos conocer en Castlevania Bloodlines y que procede de una familia adinerada de Segovia. Resulta curioso que en la producción de Windjammers, el clásico juego de lanzamiento de discos, el personaje español estuviera representado por Jordi Costa. No ya por su apariencia, sino por tener un nombre propio de Cataluña y poco alejado de los manidos nombres españoles que todos conocemos. Nuestro viaje investigando a los templarios en el primer Broken Sword nos llevó a viajar hasta España para conocer a la condesa de Vasconcellos. Señora de la antigua nobleza, sigue residiendo en su morada medieval acompañada con música cañí con toques de guitarra. Otro clásico como Super Bang también nos ha dejado un escenario basado en tierras ibéricas. En el horizonte podemos apreciar un castillo que bien podría ser el que visitamos en Resident Evil 4. Spin Master de Data Ease inició su aventura desde el aeropuerto de Madrid. Este punto de partida lleva al aventurero Johnny y a su colega de batallas a tratar de rescatar a su novia y encontrar un tesoro enfrentándose a ninjas encapuchados en una pixelada barajas. La geografía española también ha tenido impacto en la saga Final Fantasy. El séptimo episodio de la serie nos invita a descansar en una tumbona en la Costa del Sol, una ciudad costera con músicas vacacionales que se inspira a todas luces en las playas del sur de España. En esta mezcla de conceptos españoles no puede faltar la mención a la religión. Nos llega de la mano de Roberto, de la saga Onimusha, un personaje que representa el rol de misionero cristiano con toques asiáticos. No duda en soltar algunas frases en español en el juego. La serie Fatal Fury también ha contado con el personaje español de turno. Su nombre es Lorenz Blot y está representado, como no, por la figura del torero. Lorenz es un matador en toda regla que mezcla sus conocimientos de tauromaquia con las artes marciales. Más español y no nace. Don Flamenco es uno de los luchadores incluidos en la saga Punch Out de Nintendo. Con una rosa en la mano, un par de palmas en su presentación y un estilo de combate bailongo, este boxeador con los colores de la bandera de España en sus pantalones es un cliché andante. ¡Uy, Carmen, mi amor! Y de las tortas pasamos al baile flamenco. Al compositor Nobuo Uematsu le debió resultar curioso escuchar la música Made in Spain y decidió incluir palmas, guitarras y jolgorio en esa pelea falsa de espadas entre gitán y blanco. Y no podemos cerrar este listado de estereotipos españoles en videojuegos sin hacer mención al rey de los clichés españoles, al agente de policía José Luis Torrente. El personaje creado por Santiago Segura se ha trasladado al mundo del ocio digital en varias ocasiones, desplegando toda su artillería de groserías, frases patrióticas y valores de la España más cañí. ¿Cómo reacciona un extranjero a un juego de estas características? Pues así. Seguro que en los próximos años seguimos viendo representaciones peculiares de nuestra cultura. ¿Recordáis algún caso más? Contadnos en los comentarios. Hasta el próximo video y gracias por estar ahí. Oh, look at that ugly fuck. No way he's getting any pussy. What a fucking massive asshole this character is. Oh, the plane. All this pussy and no cash. Shit. He's a cop.